bueno pues ya habiendo estado las pacallas habiendo estado el arroz habiendo estado las tortillas habiendo estado el chile pásalo para allá vamos a empezar a disfrutar de los sagrados alimentos déjenme decirles que yo ando que en el aire las miro ya que nos pasó la hora como por estar haciendo un montón de cosas así es pero ya salimos bueno decimos que creo que está bien no falta mucho que hace falta lo más fuerte y lo que diera marca para que tu hubieras comido ya David ah de verdad que David ha comido verdad ya ha comido ya Marta ya está bien ya David David ya comió un poquito de arroz si un poquito de arroz un poquito de frijoles tenía en el plato también le digo yo con eso como yo tres tiempos así con miseria así con miseria es que a David le encanta el arroz frito con este con con frijol pero muchachos a ver si comerán esto ahorita saque para los que están aquí porque ellos no han venido y este si no les gusta pues más que contar a mi me gustan los frijoles con chile con juguito de chile ah no se tome la cámara jajaja jajaja bien sabe y ahí saluditos a todos los amigos que los ven ajá sí saluditos de verdad no le vamos a enviarle para calle al amigo elmer elma ya vamos a servir y la del elma elma el la saluditos a la amiga Lucía espero en Dios que el Señor me la bendiga y que siga mejor por aquí tenemos ya servido tres platos de un pecho rico así de que solo tenemos ahí servido tres platos y aquí tenemos otra manipota por aquí tenemos pues la muñecota voy a traer está contenta ¿a dónde está mi amorcito? amorcito ¿dónde está? el del amigo Elmer nomás que yo me lo voy a comer se lo voy a invitar a él aquí está mi amigo Elmer aquí está servido ya su porción como dijo que quería una aquí está ya están ahí ya servidos ya están allí puedes invitar también a los amigos suscriptores que que quieren venir a probar esas ricas pacallas vengas aquí lo esperamos ahí la invitación está ahí para cualquiera que quiera venir para quien quiera venir a comer así es saluditos ahí a todos los amigos a Teresita Celia exactamente a mi amigo Reinaldo mi amigo José a mi amigo Edgar a mi amigo Edgar caballito y saluditos ahí a todos los amigos a todos los que nos ven y a todos los que comentan también porque no todos comentan no todos comentan pero y saluditos para todos y saluditos ahí a todos así es de que pues la bendición siempre llega a esta casa por tanto como en alimentos como de muchas maneras gracias a Dios allí a veces nos ponemos a platicar con mi mamá y con mi papá que ellos antes les costaba un poco ponerse de acuerdo pero ahora se ponen de acuerdo en las cosas van a comprar juntos y bendito es de Dios y le digo yo no se han fijado que en ese momento la bendición de Dios siempre onda más en el hogar y así que por aquí voy a hacer la entrega de 20 lucas que la manda la mija Lucía Pérez también a Lucía Pérez la voy a meter aquí no, aquí, ahí no porque está jugando con mi mamá con la cabina y que pase mi papá le voy a hacer la entrega también de 20 lucas 20 lucas los vamos a meter aquí porque está jugando la niña y que pase David con las martas gracias yo le bendiga aquí pues lo parten con una tijera para que las rendíes cada uno gracias a la amiga también por los 20 que le envió a Diana y los 20 que me envió a mí y lo demás que ya sabemos que es ella y yo porque ella me dijo a mí yo le comenté a Diana pues estamos pendientes pero sí se va a comprar exactamente y muchísimas gracias por la bendición que nos ha mandado y que Dios nos siga bendiciendo y lo demás que envió para alguien muy especial que ya pronto va a salir exactamente también así es siéntense y comamos yo tengo hambre quiero que coman ustedes primero para si queremos vamos la mesa para acá así te quede pues siéntense pega conmigo porque que agarre la niña porque voy a grabar yo muchacho el mío cuál es porque el mío le ya yo voy a grabar frijoles después así te que alas lo quiere tener a mi mami que mi mami a la par lo quiere tener y si algún amigo pues se le antoja esto pues siempre como le decimos puede venir un día aquí y disfrutar con nosotros humilde la mesa pero con mucho cariño con mucho cariño y bendecir por allá están las hojas para hacer los tamales miren y por ahí una que dijo que barriamos la casa ya la barrimos pero el palo no deja botar hojas y ahorita solo traen el video y a barrer de nuevo así te quede ese es el gran problema que el palo es el que él bote y bote y bota se ha tardado en volverse a vestir de hojas otra vuelta no las ha botado de un solo como dos meses gracias a mí no barro yo solo que me ayuda pero ya creo que ya dos meses de estar bajiendo y no se viste me preocupa porque me pongo a pensar que se los puede secar pero ya lleva retoñito así que vamos a hacer la oración para comer los sagrados alimentos pues siempre pedirle a Dios siempre pedirle a Dios la bendición para los alimentos cuanto antes porque pues todo lo que son alimentos pues porque Dios lo permite que tengamos en la mesa así es porque si Dios no quisiera no hubiera así te queda no hubiera hoy viene mi papá pues vamos a hacer la oración para los sagrados alimentos digan todos por el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor gracias por este día más de vida gracias Señor porque nos permite ver la luz del sol porque nos permite estar aquí reunidos como familia bendito y alabado sea Señor por todo lo que haces en nuestra vida bendice esta mesa bendice estos alimentos bendice Señor las manos de las personas que lo prepararon y también bendice a las personas que nos ven a las personas que que quizás es igual que nosotros están comiendo sus sagrados alimentos también bendice su alimento y también que sea de buen provecho para nosotros Amén y buen provecho así que al ataque como dijo aquel pero a Diana la están llamando como ven para mi papá ahí tienen los frijoles son los frijoles nuevos que compramos tan tan sabrosos y Marta le regaló una olla a mi mamá como dijo en un video que ella tenía algo para y como ese día no se pudo le regaló una olla para la sorpresa que ella decía para que mi mamá cociera los frijoles en olla de barro y quedan tan sabrosos sabrosos sí quedan buenos como más al menos cochal sí así que los vemos en un próximo en un próximo en un próximo ¡Gracias!